¿Qué tal gente de Entre.co? Bienvenidos, estamos aquí en ExpoDefensa 2014, la feria más importante de defensa, seguridad y tecnología militar de Colombia y que en los próximos años planeará volverse la más importante de la región, de toda Latinoamérica. Y este que tenemos acá, Iris, es el protagonista de toda la feria, el primer drone 100% colombiano del que vamos a hablarles a continuación. ExpoDefensa reúne a más de 100 expositores de Colombia y de 20 países diferentes, que incluyen Estados Unidos, Turquía, Alemania, Corea del Sur, Puerto Rico, Israel, entre otras naciones que viran su mirada hacia nuestra nación para encontrar lo último en defensa, seguridad y tecnología militar. La feria se realiza cada dos años y planea tener una alianza con Eurosatori, la convención de seguridad más grande del mundo que tiene lugar en Francia cada dos años y cuya última edición se realizó en junio pasado. Con Eurosatori como aliado, la idea es que ExpoDefensa se transforme en el evento de seguridad más importante de la región. En esta edición, que empezó el pasado 29 de octubre y terminará el próximo 31, se pusieron dos pabellones a disposición de los visitantes, con todo tipo de tecnología militar que incluye avances en vigilancia, comunicaciones, armamento, vehículos, camuflaje, entrenamiento, rescate, blindaje, municiones, entre todo tipo de tecnología. Resaltando, entre el abanico de propuestas estaba Iris, el protagonista del evento, el primer drone 100% colombiano. Según José Alejandro Vargas Camacho, gerente del proyecto V-Iris, la aeronave no tripulada está capacitada para adaptarse a toda la geografía colombiana y sus misiones iniciales serán de vigilancia. ¿Pero vigilar qué? La idea es centrarse en problemas de orden público, o sea, vigilar oleoductos o realizar misiones de reconocimiento en áreas lejanas, que permitirán conservar el recurso humano, usando el drone para vigilar sitios de gran peligrosidad. El drone, que es un prototipo, aún se encuentra realizando pruebas y se espera que para dentro de dos años ya sea completamente operativo. Iris tiene la capacidad de volar a 17.000 pies de altura, o sea, a más de 5 kilómetros de altura. El sensor que tiene equipado puede capturar imágenes de esa misma distancia y el drone puede volar por 10 horas seguidas y tiene características técnicas que le permitirán llevar armamento, eso dependiendo de la misión que realice. Las pruebas ya han demostrado que el vehículo es totalmente automático, reconfigurable en vuelo y posee rutinas de retorno a casa. Eso quiere decir que si pierde comunicación con el mando, el aparato se devuelve a su destino. El drone es producto de un esfuerzo conjunto entre la Corporación de la Industria Aeronáutica, la Industria Militar, la Fuerza Aera Colombiana y asesoramiento de empresas privadas. Hasta el momento se ha invertido cerca de 4.000 millones de pesos en el desarrollo de este proyecto, en investigación, manufactura y pruebas. Aunque toda esta tecnología tiene tras de sido un esfuerzo destacable en investigación, ingeniería y trabajo humano, no podemos dejar en el olvido que su objetivo final es uno solo, hacer daño. ¡Suscríbete al canal!